Que me quieras, ni más, de lo que me amas, el Señor, como te dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor, como te dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor, como te dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, como te dice, ¡Vamos! Amén. Amén. Amén.